Y para terminar con nuestra emisión central, el Apple Mirror es un espejo inteligente no oficial de Apple, pero que cumple el mismo diseño y funcionalidad de sus productos oficiales. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonson. Si tu iPhone Plus no es lo suficientemente grande, podrías codiciar un Apple Mirror de Rafael Daimek, un espejo funcional y una pantalla táctil cargada con una interfaz de estilo iOS 10 y aplicaciones de trabajo. En la superficie luce como un espejo regular con un bisel negro. Se cuelga en la pared para reflejar sus alrededores. Al tocarlo, mostrará una colección de aplicaciones, incluidas las de Uber, Netflix y otros controles para el hogar inteligente. Daimek no está revelando todos los secretos tecnológicos detrás de un espejo, pero sí dice que funciona de forma independiente el software y hardware, el cual está diseñado para aparecer y sentirse como un dispositivo iOS 10 de Apple. Dice que la superficie reflejante funciona como un espejo de dos vías. Los pixeles se transmiten a través de él y todo lo demás aparece como un espejo. Esto no es un producto oficial de Apple, pero el diseño elegante y su funcionalidad se sienten como que encaja perfectamente con el sentido estético de la empresa. Damos por terminada esta emisión de Sonson TV Noticias. Los invitamos para que el próximo domingo nos sintonicen con una emisión más de Sonson TV Noticias y el próximo miércoles a las 6 y 30 de la tarde vean nuestro avance informativo. Sonson TV Noticias, más cerca de la comunidad. Sonson TV Noticias, más cerca de la comunidad.